De tantos cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Ay, no mi ropa mojada, por ti no estuvo llorando ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían mucho que te amo yo Que tú me dieras tu beso Que más me corresponde por mí Si seas mi amor Eres flor y eres hermosa Eres perfumada rosa Tan ácido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así estaremos felices Música Corenda ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor y eres hermosa Eres perfumada rosa Eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Música